Vamos con breves nacionales en el estelar. El miembro del buro político y primer ministro Manuel Marrero Cruz participó en la de este miércoles en la primera sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Cienada de Zapata en su decimoctavo periodo de mandato. En ese contexto se presentaron y se aprobaron por los delegados el plan de la economía y el presupuesto del Estado para 2023. El intendente del municipio Oscar Iglesias Acosta presentó los montos que respaldarán las principales actividades en sectores como la salud, la educación, la ciencia social, entre otros. Resaltó que para 2023 se proyecta un incremento de los ingresos al presupuesto del Estado a fin de que el territorio sea autosustentable. En tanto, el presidente de la Asamblea Municipal, Esteves Gutiérrez, señaló que se impone hacer producir los proyectos de desarrollo local y asegurar que las nuevas formas de gestión tributen a la estrategia de desarrollo territorial. Al término del debate, el presidente de Gobierno de la República expresó su satisfacción por la proyección superhabitaria del municipio. Más detalles en próximos espacios informativos. Y Cuba y Guinea Ecuatorial celebran 50 años de amistad. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del país africano, Simeón Oyono, reconoció en Twitter los fraternos lazos que unen a su país con Cuba desde hace más de medio siglo. Desde Malabo reiteramos nuestra voluntad de fortalecer los lazos que nos unen con La Habana para el beneficio de los países, escribió el canciller ecuato-guineano. También el embajador de la República de Guinea Ecuatorial en La Habana, Mariano Evan Anguesomo, en declaraciones exclusivas a nuestro noticiero, reconoció la cooperación fructífera de Cuba con su país en los sectores de salud y educación, así como el valioso apoyo mutuo en foros internacionales. Tenemos más para compartir. Medicuba, única entidad mercantil importadora del Mensab, recibió el premio del barrio. Los comités de defensa de la revolución hicieron entrega de la atención como parte de su reconocimiento a instituciones con un trabajo meritorio en función de la calidad de vida de las personas. Gerardo Hernández Nordelo, miembro del Comité Central, Héroe de la República y Coordinadora Nacional de los CDR, felicitó al colectivo de Medicuba en su aniversario 60. Los reconoció además por contribuir a la demanda y sostenibilidad de las actividades asistenciales y su accionar en los periodos más críticos de la pandemia de COVID-19. Cuba reconoció hoy la vigencia de la prórroga automática y sin costo de la estancia ininterrumpida de sus nacionales en el exterior, más allá de los 24 meses, sin que ello implique la pérdida de la condición de residentes. En Twitter, el director general de Asuntos Consulares y de cubanos residentes en el exterior de la Cancillería, Ernesto Verón, apuntó que el permiso se mantendrá hasta nuevo aviso. El funcionario añadió que también permanece vigente la posibilidad de regresar a Cuba de manera excepcional y por una vez con el pasaporte vencido y sin prorrogar aquellos residentes en territorio nacional que se encontraban en el exterior desde el 19 de marzo de 2020 y aún no han retornado. Así ponemos punto final a las breves del estelar. Vamos con la información meteorológica.